El director de la Organización Mundial contra la Tortura en Bruselas, Miguel Martín, afirmó que en Oaxaca, en el 2016, se produjeron 197 agravios contra 95 personas y 10 grupos defensoras de los derechos humanos, de los cuales 72 fueron cometidos por autoridades policíacas. Presenciando una política de Estado de utilizar la detención arbitraria para criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y repetimos un patrón de detenciones sin órdenes de aprehensión, de tortura y malos tratos en el momento de la detención, procesos judiciales que se dilatan, instituciones nacionales como la CNDH que no se posicionan, que no eviten sus recomendaciones a tiempo. Estas cifras son el resultado del estudio que se realizó en la capital oaxaqueña, en colaboración con el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. El objetivo fue estudiar los casos de las y los defensores de derechos humanos que se encuentran presos por acciones que no cometieron, así como exponer el maltrato que han sufrido. El Observatorio para la Protección de Personas Defensoras y el Consorcio Oaxaca, hemos realizado una misión conjunta en México entre el 31 de enero y el 8 de febrero, con básicamente dos temáticas. Por una parte, estamos dando seguimiento a nuestros hallazgos de que existe un patrón de la utilización de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos como forma de criminalización en México, y por otra parte, dando atención al tema de la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en el Estado de Oaxaca, uno de los más peligrosos en todo el Estado mexicano. Mencionó que recibieron el apoyo de diferentes organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, así como de la Defensoría Especializada en la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, para ayudar a librar a los presos, Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, que han sufrido víctima de tortura. Hay tres compañeros que están todavía encarcelados, Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez. Fueron detenidos sin que se les presentara a Norde de aprehensión, fueron sometidos a tortura y malos tratos en el momento de la detención y han sido sometidos a tortura y malos tratos durante el encarcelamiento, sujeto en asfixia, etc. A pesar de los muchos amparos, no ha recibido el trato médico adecuado. En el caso de Damián Gallardo Martínez, desde hace cinco meses estamos esperando que pueda recibir un tratamiento médico. En otro tema, aludió que no pudieron acceder a entablar un diálogo con el gobernador del Estado, ni con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para buscar apoyos para las y los defensores de los derechos humanos. Con imágenes de Manuel Gris, reportó para MDM Televisión, Lucía Montes.